En el año 99, un 16 de junio, comenzamos a hacer guianza y a sembrar mangle, porque la isla Corazón la encontramos con 53 hectáreas .02, eso era todo. Ya cuando sembramos el mangle, el mangle fue creciendo, y tenemos una medida en el 2014 que hay 2.811.67 hectáreas. Del 5% que nos dieron los camaroneros, ahora tenemos un 20%, que es una alegría, y por eso con ustedes siembro mangle y me alegra mucho, porque ustedes también son parte del ecosistema mangle. Bienvenidos a un video más aquí en Viajes y Aventuras ER, he estado ausente durante algunos meses. Hoy vamos a aventurar en un lugar maravilloso de nuestra provincia de Manaví, perteneciente a la ciudad de Bahía de Caracas, como es la isla Corazón. Bienvenidos, así que vamos a aventurar a ver este lugar lleno de flora y fauna, de fragatas y de muchas cosas más. Es la primera vez que lo visito, vamos a ver qué tal va a estar este lugar magnífico. La isla Corazón se encuentra ubicada en Portobelo, cerca de la ciudad de Bahía de Caracas, perteneciente a Manaví. Su nombre se derivó por la forma diseñada de un corazón, pero actualmente perdió el diseño por la extensión del crecimiento y aumento de manglares. La isla es un humedal ranzar de importancia internacional, por albergar a más de 50 especies de aves, entre ellas nativas y migratorias. Aquí estamos con don Francisco Reyes, él es nuestro guía turístico en esta tarde aquí para ingresar a lo que es la isla Corazón, fragatas, entonces él nos va a explicar un poco de la ruta y todo lo demás. Francisco Reyes, pues estamos en esta comunidad que llamo a Puerto Portobelo, y de ahí tenemos que ir por el Ministerio del Ambiente, una sala de interpretación para interpretarles muchas cosas importantes, como un video, y la exposición mía. Salimos por el muelle y seguimos por el estuario del río Chone, donde vamos a encontrar muchas especies de aves. Aquí está una colonia amarilla, acá está la igreja, aquí está el pelícano, aquí entramos a una caminata hasta la mitad para explicar la importancia del manglar. Una vez que explicamos la importancia del manglar con leyendas que están ahí, salimos y vamos por la punta del corazón, donde encontramos muchas colonias aquí de cormoranes, de ibis, de pelícanos, y aquí tenemos los cangrejos, y llegamos hasta esta parte, y regresamos, esto se hace en hora y media, y las especies son 32 nativas, 20 migratorias. ¿Cómo está el viaje? ¿Todo bien? Todo chévere, pero aquí con miedo. ¿Estás asustada? Asustada, si me vas a preguntar algo, es asustada que voy. Como siempre, como siempre. Sí. Vamos a contar toda la historia, en el año 99, un 16 de junio, comenzamos a hacer guianza y a sembrar mangle, porque la isla corazón la encontramos con 53 hectáreas .02, eso era todo. Ya cuando sembramos el mangle, el mangle fue creciendo, y tenemos una medida en el 2014, que hay 2.811.67 hectáreas. Del 5% que nos dieron los camaroneros, ahora tenemos un 20%, que es una alegría. Y por eso con ustedes siempre mangle, y me alegra mucho, porque ustedes también son parte del ecosistema manglar. Vamos a hablar del ibis blanco. El ibis blanco, cuando está normal, él tiene un pico, color medio amarilleno. Pero cuando comienza a entrar en celo, que es en enero, febrero y marzo, se cambia. Un color rojo puro, pico y patas. Rápidamente usted la mira a ver, está en celo. Si usted ve esa que está ahí, es una egret, mirelelo, está de nuevo verde. La cola, la cola se le va a realizar y parece una novia, parece una familia novia, niña. Como verán, este lugar aproximadamente se abrió entre el año 2002, 2003. El gobierno ecuatoriano lo decretó como una reserva de turismo y también de diversidad. Aquí como verán, los habitantes de este sitio viven, en su mayoría, de lo que se respecta a la faena de la pesca. Utilizan bastante lo que es la atarraya. Para los que no conocen y no viven en el Ecuador o en otros países, no saben lo que es la atarraya, es un modo de nylon que va tejido de una especie grande donde se puede atrapar lo que son los peces. Aquí en estos lugares hay bastante pesca, también se da el cangrejo y animales y especies acuáticas. Ahora hemos llegado aquí a otra ruta, llamado El Sendero de la Isla Corazón. Aquí es donde hay unas historias que contar y también a conocer un poco más de este lugar, de la parte interna de lo que se respecta a la isla. Yo entré en el año 99 y ahora ya en el 2019, estamos hablando ya de completando los 20 años. Como guía aquí soy nativo, porque dos nativos somos los que andamos aquí, Dios y Francisco. Son los que hemos quedado sobreviviendo. Ahí hemos buscado unos jóvenes más para hacer una compañía, para poder seguir adelante este proyecto. En el Ecuador, como podemos saber, y quienes vivimos aquí, el pasado 16 de abril del año 2016, cuando ocurrió la catástrofe del terremoto, como parte también aquí de la isla, sufrió daños, como vemos aquí en el sendero, donde visitamos este sendero de construcción de madera rústica, iba hasta el fondo. Y nos comenta Don Francisco que al final había una torre como de cuatro pisos, hechos también de madera mismo, entonces era bonito, era un lugar bonito, acogedor, pero lastimosamente la naturaleza nos invadió, tomó parte de su territorio y bueno, solo quedaron ruinas, pero el lugar existe todavía, podemos disfrutarlo. Y está en nosotros mismos poderlo realzar, visitar y para que esto no muera, esto fluye. Vamos a contarle la leyenda del duende en la isla Corazón, en este bello sendero, aquí en este sitio donde estamos. La leyenda del duende no es que la niña me dice a veces, Francisco, yo quiero ver el duende, no es así, es cuando la chica reúne las cualidades, cinco mínimas. La primera es que le encanta la caballera larga y negro de su pelo, ojos grandes, blancas y los ojos azules, verdes. Hay que ver la mano aquí que tenga bellitos, belluditas. La edad también, no se preocupen, de 8 a 12 años. La que cumplió los 12 años y las 5 cualidades, el duende comienza a arrancar ramas y le lanza a su elegida a los pies. Pero la elegida ve ramilletes de flores y le dice, mami esto, solo la elegida ve, que quede claro. Entonces lo que ve la chica, los ramilletes, ya mira, el duende va a estar a dos metros de distancia, que ya no le va a dejar en paz, porque comienza lo primero es llamarle a la puerta y decirle, ven, ven. Le comienza a silbar, como en Vanaví. Le comienza a bailar, a silbar, de todo, en vista que el duende es tan horrible, de ella, la chica no se le acerca, saca un violín, mágicamente un violín, no tan grande, pequeño, pero es de oro, donde con los rayos solares brilla muchísimo y le refleja a los ojos y la convence. Una vez que la convence, la niña se acerca a ver el violín, ya dije, este ya está. Entonces esto ha sido, pues, un día para mí alegre, porque ustedes me alegran la vida. Ustedes son los que me, como ustedes el almuerzo, así declaran mí sanamente. Porque toda una semana no hay a veces turistas y hoy día que vienen ustedes, tengo que darle lo mejor. Aquí Francisco siempre lo esperará con los brazos. Gracias, un aplauso a don Francisco. Gracias. Bueno amigos, como verán, el lugar, hasta aquí me ha gustado el recorrido, muy bonito. Hemos estado compartiendo en el museo, que también conocimos un poco de la historia, de lo que se respecta a la Isla Corazón, porque eso se trata de los lugares, conocer un poco de lugar turístico y también de dónde proviene, de dónde se raiza. Ya, genial. Gracias a don Francisco, ¿no? Sí, Francisco, muchas gracias. Por impartir sus conocimientos con nosotros. Así es, para eso. Les recomiendo que vengan a visitarnos a la Isla Corazón para disfrutar como ustedes han disfrutado. Y de aquí se van a la gastronomía, que se alimenten bien y barato. Chao Francisco, gracias a don. Chao. Tener ese amor a la naturaleza es sentirse dichoso de haber encontrado la mejor conexión. En esta aventura no conocí un guía turístico, conocí un amigo de viaje, don Francisco Reyes, del cual aprendí que si amas verdaderamente el trabajo que haces, no tendrás que trabajar ni un día en tu vida. Chacete. Chacete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dale like y nos vemos en una próxima. Este es nuestro primer video del 2019 y vamos por más. Chao.